hola amigos muy buenos días buenas tardes a la hora que me estés viendo el día de hoy quiero compartirles un vídeo muy especial porque quiero enseñarles cómo pueden hacer caminos de mesa que estén a la moda y modernos así es que quédense viendo el vídeo hasta el final recuerden regalarme un like ya estoy súper lista con mi metro y mis telas porque vamos a hacer unos caminos de mesa en menos de 15 o 30 minutos así que acompáñenme camino de mesa número 1 para esta idea compré esta tela blanca esta es una tela como en jean y en realidad era un retazo que encontré por 1.99 la tela la doble y midió 18 pulgadas de ancho y de largo 2 yardas y media como unos 46 centímetros por 2 metros más o menos le puse unos alfileres para que no se me fuera a correr la tela y así poderla cortar un poco más fácil en realidad no hay una medida exacta para los caminos de mesa pero más o menos como de unos 16 a 20 pulgadas lo puedes hacer estos tipos de caminos de mesa que te voy a enseñar los puedes usar para una mesa cuadrada redonda o rectangular ahora lo voy a pegar y estoy usando silicona caliente para pegarlo todo alrededor pero también hay un pegamento especial que es para telas este se llama liquid stitches y es muy bueno yo lo he usado también anteriormente pero me gusta usar la silicona caliente pega muy bien también pero si tú quieres hacer estos caminos de mesa para vender y que sean de alta costura pues ya lo puedes coser en la máquina que también es fácil de hacer no vayas a pegar la parte de los extremos en los finales más adelante van a saber por qué una vez que lo hayas volteado entonces a mí me gusta pasarle un poco la plancha porque así se puede marcar más fácil y voy a buscar la mitad para poderle poner esta cinta esta es una cinta ancha entonces yo lo que voy a hacer es pegarla en los extremos no en el medio sino en cada borde como en las orillas y ya la voy pegando pero eso sí asegúrate que te quede el mismo tamaño a un lado que al otro yo por eso le pasé la plancha para poder saber cuál era la mitad y ya después le pondré otro listoncito como más delgado también de color negro pero dejando más o menos como una media pulgada o como un centímetro de la misma manera lo voy a pegar con la silicona caliente todo en el bordecito hasta que llegue al otro lado y lo mismo entonces voy a hacer con la otra orilla del otro lado si tú quieres puedes ponerles de a dos cintas de a tres bueno lo que tú quieras puedes hacer cualquier diseño se te ve muy bonito y ya cuando hayas terminado en los finales vamos a sacarle unos flequillos cortándole varias veces de lo ancho que tú quieras puedes hacerlo bien bien ancho se te ve bonito también córtalo bien chiquitico delgadito y después vas a tomar un cepillo que sea duro como que las cerdas sean bien duras o que sea de alambre y vas a empezar a cepillarlo cepillarlo por todos lados por la parte de enfrente por el lado de atrás para que el flequillo salga bien si es necesario cortarle más hasta que quede pues como a ti te gusta camino de mesa número 2 aquí hice los mismos pasos que hice con el camino de mesa anterior para esta idea usé una tela de color gris un gris como oscuro pero me preguntan mucho que qué tipo de telas uso para los caminos de mesa y en realidad depende si buscas algo más elegante puedes usar telas lisas y brillantes yo ya lo he hecho en vídeos anteriores que se los voy a dejar por aquí también pero también puedes usar alguna tela de lino o algodón trata de no usar telas que estiren porque si no va a quedar como más ancha o más larga de un lado las telas que estiran es un poco difícil de trabajar con ellas también usaré una cinta como en un color amarillito o dorado y lo que voy a hacer es cortar pedazos y voy a empezar a pegarlos con la silicona caliente desde la parte de en la mitad pues de la cinta o del listón y voy a cruzarlos para formar como figuras geométricas en realidad puedes hacer el diseño que tú quieras porque esto no tiene regla tú puedes dejarlo largo más cortico hacer como triángulos largos pequeños grandes eso no importa porque al final se te va a ver precioso se está usando mucho está muy de moda estos caminos de mesa con estas figuras geométricas como iba pegando la cinta en el medio entonces podía levantar un poquito la cinta anterior y meter ahí la que iba a poner después y en las orillas entonces cortaba un poquitito más grande lo doblaba hacia abajo para que no se fuera a ver la parte final y así sucesivamente entonces no se veían pues las uniones tanto porque iba metiendo la cintita ahí debajo y se empieza a ver lo más de bonito y así lo fui pegando hasta que llegué hasta el otro lado pero esta fue la que más me demoré que fue como unos 30 minutos pero en realidad es fácil de hacer también otros colores que puedes usar es blanco el caminito de mesa y dorada las figuras o el camino de mesa negro y las figuras doradas o plateadas uy eso se ve súper fino y lindo estos caminos de mesa así como los estoy haciendo se están usando muchísimo se ven súper elegantes ahora si tú encuentras una tela con estos tipos de estampado así geométricos muchísimo mejor y más si tienen los colores que estás usando para decorar camino de mesa número 3 para esta idea voy a usar estos mantelitos individuales que venían seis de ellos pero los otros dos ya saben que los usé para otra idea y voy a usar también estos atachos de nylon unos seis de ellos esto sí que está súper rápido y fácil de hacer solamente vamos a unir un mantel individual con el otro usando dos ataches de nylon en cada uno y ya le cortan esa parte si tus ataches son de otro color pues los puedes pintar del color del individual que tengas y aquí como ven rompimos la regla de hacer los caminos de mesa con telas porque estos caminos de mesa están hechos con material pues muy diferente pero esa es la idea de de que tengan algo un poco original así fue que quedaron y para guardarlos solamente los doblas uno encima del otro y listo bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo todas las ideas yo pienso que los comedores se ven como más lindos más elegantes cuando usamos estos caminos de mesa así que ahí les dejo la tarea la idea para que tú te inspires también recuerde regalarme un like compartir el vídeo y nos veremos en el siguiente con más ideas chao ¡Muchas gracias!